Mi dulce amor Me quedo en su sueño, dímelo ya Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame, necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame, a que llene mis días de sol de vida Ven, ayúdame, que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame, a que llene mis días de sol de vida Todo me invade la soledad, solo cierro mis ojos y pienso en ti Esperando este amor, yo quiero llorar Dime que nunca me abandonarás Todo mi cuerpo siento vibrar Cuando tus manos suaves tocan mi piel Dime que no es un sueño, dímelo ya Siento en mi vida la felicidad Ayúdame a olvidar aquel pasado, aquel pasado Ven, ayúdame, que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame, a que llene mis días de sol de vida Ven, ayúdame, que necesito ayuda para vivir Ven, ayúdame, a que llene mis días de sol de vida Un rato blanco de buen humor Un rato sobre el televisor Un rato en el aire, olor a incienso Sus ojos dulces de un rosado intenso Va junto contra la soltería Y la receta de la alegría Del destino de las estrellas Que dice solo, solo cosas bellas Mamma, 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 mamma O la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o tal vez seré peor Mamá, 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 María 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 Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 mamá María, mamá, mamá